Hoy vamos a poner a prueba dos esponjas de maquillaje, una barata y una cara. La verdad no sé distinguir cuál es cuál, pero las voy a someter a varias pruebas para que nos demos cuenta cuál es la mejor. Vean, esta viene así y se siente más suavecita. Esta sí la siento suavecita, pero ya que la aprietas está un poquito más dura, así es que... Recuerda que antes de utilizar tus esponjas es importante que las humedezcas para que dejen el efecto adecuado. Ahora vamos a hacer una prueba sobre la piel aplicando esta base. Recuerda que están compitiendo una esponja de 20 pesitos versus 300 pesotes. Es más suavecita, pero menos firme. Ok, este lado tenemos esta esponja y de este otro lado tenemos esta. Claramente después de utilizarlas quedan bastante manchadas, así es que vamos a hacer la prueba de cuál se limpia más fácil. Y aquí pueden ver que ya después de limpiarlas, esta se siente un poquito más limpia. Lo que me saca de onda es que ambas van perdiendo un poco de color, son rosas. Y aquí en donde limpiamos que se aplicó el maquillaje, queda un poquito más blanco después de tallarla con el jabón. Y tengo que decirles que siento que esta quedó mucho mejor después de lavarla. Cuéntenme ustedes en los comentarios. Recuerden que esta nos costó solamente 20 pesos y esta 300. ¿Cuál les pareció mejor, cuál usarían y cuál compran ustedes? Yo soy Ale López y nos vemos en otro video.